Vecinos y moradores del recreo, pues solicitan a ustedes autoridades competentes arreglo de los dolores de cabeza que tiene toda la ciudad, las vías en mal estado. Los habitantes dicen que el problema persiste, no es de ahora, varios meses, y a pesar de ello, pues no hay atención. Y los accidentes suscitados, pues bueno, a la orden del día. Y a pesar de esos accidentes, tampoco, naranjas, no son atendidos. Así que presten atención desde el departamento de comunicación y den pasantos a quien sea el responsable para que sean atendidos. La demora en la atención del daño vial obligó a la comunidad a colocar tierra y piedras en el hueco para evitar que se produzcan más accidentes en la zona. Estaba el hueco muy profundo, los carros estaban cayendo bastante. Y se quedaban ahí, tenía que la gente aquí ayudar a sacar a los carros. Entonces, para evitar que pasen esos accidentes, todo eso, tuvieron que poner la tierra. Según testimonios de los dirigentes barriales, en varias ocasiones solicitaron la ayuda de las autoridades, pues está en riesgo una de las tuberías madres que abastece de agua potable a las viviendas. El riesgo que se va hundiendo es parte de la cañería general del barrio, no es una cosita así nomás. Estas autoridades nos han abandonado totalmente. Para los conductores el problema es preocupante, no solo por los daños en los vehículos. Al ser una intersección tan transitada, ocurren muchos inconvenientes. Nos daña todo el vehículo completamente. Por aquí no hay como pasar, no hay como nada, porque pasan a gran velocidad. Incluso tráfico también, los carros se desvían e incluso pueden chocar con los que suben. Las solicitudes que pronto las autoridades atiendan a la Ciudadela del Recreo, en especial a la intersección de las calles Pangua y Adriano Cobo, ubicadas en el sur de Quito, informó Sofía Vintimilla.